Ok Nos metí aquí a Sierra, güey, al chile Ah, ¿dónde dejaste? Ah, aquí está Al chile estaba todo en oferta, güey, por eso compré todo, chingue su madre Ah, güey, sí, hay unas abejas aquí afuera Ah, sí, mon ¿Bajaste el camión? Sí ¿Cómo? Ah, para apagarlo, ¿no? Sí, güey Págalo ¡Qué ganas de caer! ¡Ay, güey! ¡Hala, Juan Carlos! ¡Ah, viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Ese pendejo! Vamos, regresen a su nido ¡No, se me tiró con el panda! No, no, no No, 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 sí regresaron a su nido, güey Ah, van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Ahí está ya Pintos ¿Sí? ¿Sí quedó, ah? Sí, sí, sí Ok, vámonos, pues Agarraste, güey, un pari, vos estás aquí, güey No ¿Ya que traigo? ¿Lo quieres? Te lo doy Vayan ustedes, vayan ustedes, ¿para qué me esperan? Vamos Ni siquiera vi cuántos habían ¡No! ¡23! ¡Hala, a ver! Bueno ¡Ganó! ¡Ganó! Al chile voy a mutear al panda, güey Le están gritando en su casa, güey Ya estoy online, eh Yo también, güey, desde hace rato ¡Ay, pendejo! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡A huevo! ¡Ahora sí! El perro está por camino a la entrada, eh A la principal ¿Qué? Tenemos llaves, ¿verdad? ¡No, yo no sé! ¡A vosotras, a vosotras! ¡Pendejo! ¿Dónde está cerrado, güey? Esas sí están cerradas ¡Todo bien! ¡Hasta que no haya ni pit! ¡Hasta madre! Tengo que ir donde está la torreta, güey ¡Hasta madre! ¡Voy a salir un momento a recibir algo que pedí, no tardo! ¡C a man, güey! ¡Cállate, güey! ¿Dónde está? Ah, Simón Merga, por aquí no podemos bajar, güey Tiene el perro ¿Qué? Tiene el perro ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿De qué o qué? Sentí que tenía No hace más, pendejo, es para acá La otra entrada Ah, bien, ¿eh? Shh, cállate, güey Shh What? What the fuck ¿Qué pasó? Rompieron las escaleras No mames No mames Ah, no sé Cambiaron El perro me la pela Este pendejo No manches Igual que el Sakumer, güey Ve el pinche monstruo Y luego, luego Grita, güey Cállate No manches Mamá, esto está más oscuro esto Qué guay, güey Uy, güey, no mames Ah, y aquí hay una llave ¿Eh? Ya encontré una llave Ah Ay, aquí hay una puerta No mames Ahí hay una torreta allá delante Algo viene Chut ¿Qué es eso el dice? ¿Qué es eso el dice? ¿Aquí está un malo? ¿Sí? ¿Aquí está un malo? ¡Muévelas, güey! ¿Vigues vivo? Sí Sí, amor Vente, ándale Pa' que me dejes tus cosas y te desconectes Pero vamos a subir primero Sí, man Voy por Jackie y ya me regreso Deja tus madres afuera, güey, no las ves Ya déjalas, déjalas y te desconectas Sí, man Te regreso Vamos, güey Vale Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¿Ya regresó alguien? Otro panal, dos panales. Los mataron, mami. ¿Qué? Puta mano. ¿Qué? 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 Oh, lo alcancé a agarrar a huevo. Paz la madre. Ah, no seas mamón. ¿Cuánto? 133. Hostia. ¿Y este de aquí? 133 ambos, güey. No seas mamón. Es que me quedé el otro, pero cuando salí yo creo que las abejas no me siguieron y anduvieron sueltas por ahí. Y fue lo que nos mató, seguramente. Sí, las vi sueltas desde hace rato y dije, chingue su madre. Oigan, le decía al Sarku, Denise, que ya nos vamos a conectar con el Tikus. Sí, fue por su señora y pues ya también ya es hora. Sí, sí me dijo, güey. Como quieras, güey. Ya me puedo salir, ¿verdad? Sí. Sí, pues si quieres salte entonces. Cárgate a novia. A qué hora se van a, a qué hora se desconectan, porque seguramente terminamos a las 10 y media o 11, no lo sé. No sé, güey, voy a, voy a jugar este Genshin Impact. No sé a qué hora termina. Igual yo también quiero hacer directo porque hacen falta horas de directo de esa madre. Va, 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 va. Pues ahí nos vamos escribiendo entonces. ¿Vendieron todo? Ah, no, que está en la esta madre, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo dejamos. Si quieres le seguimos, no hay pedo. Como quieras, güey. No, yo creo que también me desconecto porque ahorita grabé varios videos. Aunque he convertirlos para subirlos. Y este, pues igual que tú, güey, va a ser directo. Va. Va. Entonces ahí te guacho en tu directo, güey. En un rato yo creo que lo vas a hacer ahorita en un rato, ¿no? Sí. Va. Ahí te guacho, güey, entonces. Ya estás. Dale pues, papu. Mara. No. T земla, no. No. Tema. No. 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 Gracias.